Son cuatro jornadas clavando doblete. Los apoyos para Katia de Cristian, que escribe en redes sociales, por supuesto que se recupere lo más pronto. Cuidado con esta Perla Navarrete, desde ahí le pega el balón gol. ¡Gol! 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 Y aunque esté enfrentando a su ex, lo que le ha costado a este equipo anotar, se animó y el abrazo con Titi González, inná Rocío Navarrete de Juárez Chihuahua, con un disparo letal, ponen las redes a bailar y es un gol con causa. Es un gol por la salud y con este gol, damos apoyo psicológico a 15 mujeres, en situación de cárcel. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, pues yo les dije, tal vez no el tiro del tigre, pero ya mostraba que tendría un tiro de fantasía. Hizo un efecto de supercampeón, es responsable también ahí Nicole Buenfil, pero Ileana, están ganando las bravas. Y muy bien merecido, me parece que Perla lo estuvo buscando desde el inicio del segundo tiempo.